Un poco más los motores de la discusión. La verdad es que pues hemos hablado mucho de antibióticos, de aislamientos y hay un punto importante que tiene que ver con el contacto y las precauciones por contacto y el COVID-19, bastantes cosas que debemos tener presentes para ver si realmente sí estamos haciendo lo correcto con respecto a este que es uno de los puntos del aislamiento para este tipo de pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Recordemos que las precauciones universales conocidas antes del 2009 y después del 2009 como precauciones estándar se utilizan en todos los pacientes y hay algo importante que cambió mucho la manera de ver los elementos de protección personal desde hace más de 10 años y es el que nosotros debemos usar el elemento de protección personal de acuerdo al riesgo que estemos pensando que pueda involucrar la atención del paciente. Es decir, que a diferencia de como se hacía antes, uno no se pone todos los elementos de protección personal, perdónenme la palabra, como si fuera un astronauta, sino que escoge cuál elemento de protección personal va a utilizar dependiendo evidentemente de la precaución y dos cosas importantísimas que cambiaron desde hace más de 10 años con las precauciones estándar. La inclusión de la higiene de manos como lo ven ustedes aquí y la limpieza y desinfección de equipos y dispositivos biomédicos. Eso no es un plus que hacemos los trabajadores de la salud, es una obligación y hace parte de nuestras precauciones estándar. Y dentro del SARS-CoV-2 tenemos dos grandes aislamientos que son contacto y gotas y el contacto básicamente da un papel fundamental a dos elementos de protección personal trascendentales en esta pandemia, las batas de tela o desechables y el uso de guantes. Y desde hace más de una década conocemos que la bata tiene un papel fundamental en prevención de infecciones respiratorias como es la infección por el SARS-CoV-2. Esta revisión sistemática y metanálisis muestra que efectivamente el uso adecuado de la bata protege en más de un 60% del contagio. De la misma manera, en infecciones respiratorias, el uso de los guantes ha demostrado una protección de más de un 65% contra el contagio. Recordemos que aunque para SARS-CoV-2 el aire y las gotas han venido teniendo un papel fundamental afuera dentro del hospital, la situación es diferente porque las condiciones de temperatura y humedad pueden hacer que el virus pueda durar mucho más en superficies. O sea, que a nivel hospitalario el contacto juega un papel vital. Y hay dos cosas importantes que debemos tener siempre presentes y es que las batas son de un solo uso. A diferencia de lo que hacemos muchas veces en Latinoamérica de colgar las batas en los percheros y escogerlas cada 6, 8 o 12 horas para recambio, las batas son de un solo uso por paciente y por evento. Eso es una afirmación dolorosa, pero es hora de que la aceptemos. Las batas no se pueden reusar ni se pueden colgar en un perchero. La evidencia es dramática desde hace más de 15 años de que las batas se contaminan, sobre todo en la región abdominal, desde que no las colocamos. Y los guantes, sin lugar a dudas, aumentan el riesgo de que uno no se haga higiene de manos. Esta revisión sistemática con más de 2.000 papers en la literatura lo mostró. El tener guantes aumenta el riesgo de que no nos hagamos higiene de manos hasta en un 74% y desde que nos ponemos un guante, más del 50% del guante ya está contaminado. Pero ¿qué ha ocurrido en COVID? En SARS-CoV-2 y en la infección COVID-19, pues nosotros tenemos dos tipos de aislamiento que son contacto y gotas que se hacen en los pacientes y en aquellos procedimientos generadores de aerosoles, pues es mandatorio contar con el elemento de protección personal que es la mascarilla de alta eficiencia en el ortecismo. Yo me voy a ir al contacto. Cris, una pregunta. Acaba de entrar Trish Pearl a la sala, entonces creo que puedes finalizar allí y darle la palabra a la doctora Pearl. Sí, claro que sí. Bueno, listo. Permítame, dejo de compartir. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Trish. Yo la presento, Trish, hello. Es un placer estar aquí. No esperábamos verlos pronto, pero es genial. No pensábamos verla. Voy a introducirles a todos, se llegó justo a tiempo. Es un placer tenerla acá. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, se me pidió que hablara un poco acerca de la prevención de infecciones de COVID y del aislamiento. Yo simplemente voy a iniciar. Bueno, primero que todo, estoy muy agradecida de que se me haya pedido hacer esto. Yo siempre me siento honrada de hablar con este grupo. La otra cosa que yo quiero decir es que lo que estamos aprendiendo acerca del COVID es que lo que decimos hoy en día puede estar. Así que es importante que si seguimos la literatura y en este momento hablando con alguien que está viviendo en Texas, la verdad es muy importante que sigamos la ciencia para poder garantizar que hagamos lo que es mejor, no solo para los pacientes, pero también para los profesionales de la salud. Entonces, Virginia me pidió que me enfocara más que todo en el aislamiento y la precaución. Yo les enseñé un poquito acá. Yo simplemente estoy tratando de poner la literatura acerca de este aspecto particular. Entonces, bueno, voy a hablar acerca de la transmisión, del sharing y del impacto de las preocupaciones y aspectos de las preocupaciones en muchas cosas que aún no conocemos, pero bueno, hay mucho que hemos aprendido y que nos puede ayudar a avanzar. Entonces, todo el mundo lo sabe, pero bueno, esto es más que todo un virus respiratorio que se transmite de persona a persona. La mayoría de las transmisiones se da a través de gotas, las cuales son partículas grandes que viajan menos de un metro. Es muy, muy claro. Sin embargo, es claro que este virus puede ser transmitido en partículas más pequeñas que pueden ser aerosolizadas. Estos protocolos tienden a flotar por el aire y puedes tener una transmisión que ocurre durante rangos más largos y por eso nosotros debemos tomar un abordaje y estrategias múltiples para poder prevenir la transmisión y que ha sido, que ha sido, sobre todo, muy marcada en los ámbitos de la salud. Uno es encontrar casos y detección temprana. Yo no voy a hablar de eso porque no se me pidió que hablara de eso. Yo me voy a enfocar más que todo en el aislamiento y las precauciones de barrera. Yo no voy a hablar mucho acerca de mejorar la ventilación con excepción para decir que la literatura sí apoya que esto sea una cosa importante que podemos hacer en la atención en salud. Y no solamente quiere decir estar en aislamiento, pero cosas como abrir ventanas y de verdad garantizar que tengamos una ventilación completa en situaciones donde no tenemos eso. Bueno, la distancia física, el uso de mascarillas, no voy a hablar acerca de la higiene de las manos. Todos los que saben, saben que yo no puedo dar una charla sin hablar de lo importante que es el lavado de manos. Yo quiero recordarles a todos que la protección contra la infección del SARS-CoV-2 ha sido uno de los grandes desafíos, pero ciertamente lo que nosotros sí sabemos y lo que yo quiero decir es que nuestra positividad en PCR y nuestro shedding viral sí se da antes del inicio, que es uno de los síntomas, lo que es uno de nuestros desafíos. Y esa detección por el PCR puede ocurrir antes de que tengamos el inicio de los síntomas, pero es importante desde un punto de vista de la prevención de la infección al reconocer que estos individuos que pueden no ser sintomáticos de verdad van a estar transmitiendo, no pueden tener el potencial de transmitir sin importar los resultados del examen, pero sin importar también los síntomas, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero iniciar con un brote que se reportó en los Annals and Internal Medicine que ocurrió en uno de los hospitales universitarios más grandes de Boston, Massachusetts. Y lo que podemos ver aquí es una curva epidémica con el número de infecciones por día, junto con el eje Y y los días en el eje X, los pacientes que están en verde más oscuro y el personal están en verde claro. Y aquí podemos ver que fue una transmisión desde un paciente inicial a un paciente subsiguiente y después podemos ver que de verdad hubo una transmisión bastante extensa para el personal, así como para otros pacientes. Y bueno, así que en general se dieron más de 50 pacientes que fueron parte de este brote. Y bueno, pusieron un patrón de dinámica de transmisión muy interesante, un diagrama muy interesante del patrón de transmisión y donde podemos ver cómo nos muestra qué tan complicado puede ser la transmisión, no solamente de paciente a paciente. Y aquí vemos dos pacientes que estaban en la misma habitación, pero también de pacientes a profesionales de la salud, a diferentes tipos de profesionales de la salud. Todos estos tipos de colores o de servicios y después esto se transmite nuevamente a múltiples servicios, unidades a lo largo de la institución. Y esto involucró por lo menos tres unidades. Pueden ver el personal de transporte, se vio afectado. Y también este grupo, de hecho, después, esto simplemente para demostrar que todas eran cepas idénticas. Después de los casos iniciales, se tuvieron una tasa de casos secundarios, y el 89% de los pacientes que fueron alojados en la misma habitación finalmente desarrollaron la infección. Bueno, esto es nuestro desafío. Tenemos un virus que se transmite principalmente a través de gotas. Pero si vemos este informe, en muchos casos también dice que los pacientes estaban a más de un metro. Tenemos muchos profesionales de la salud que iban a diferentes áreas. Y también tenemos mucho tipo de desafíos, ¿no? Donde tenemos que pensar a medida que tratamos de controlar este virus altamente infeccioso. Esto también es que estos predatos, como surge la cepa delta y luego la cepa que ahora vamos a llamar mu, que todos conocen más que nosotros, la cual puede ser más infecciosa o por lo menos tan infecciosa como la variante delta. Y esto sí se dio, de hecho, en las fases tempranas de la vacuna. Por tanto, sí había ciertos individuos que fueron vacunados que probablemente no habían tantos. Bueno, ¿qué encontró este grupo en este brote? Lo que ellos encontraron es que los pacientes sintomáticos como disneatos o aquellos que gritaban, por ejemplo, hay pacientes que se sentían incómodos o que de pronto tenían enfermedades psiquiátricas subyacentes y que hablaban mucho, tenían mucho más, era, era más, era hasta más asociados a la transmisión. La transmisión era, daba mucho cuando había procedimientos de nebulización o también AGP, también un procedimiento generadores de aerosol, por ejemplo, como una intubación endotraqueal. Aquellos que estaban, aquellos que estaban en una habitación semiprivada que estaban con otros pacientes. Y cuando el control de la fuente, es decir, que los pacientes, que aquellos que fueron sintomáticos o no, que estaban sintomáticos o que no estaban utilizando mascarillas, donde se habían dejado las puertas abiertas y habían tenido presión positiva. Por tanto, por ejemplo, el aire va hasta el alcohol, y aquí es cuando hablamos de la ventilación, donde los profesionales de salud habían sido expuestos a estos individuos o pacientes que fueron expuestos a otros pacientes durante por lo menos 15 a 45 minutos. Y después, entre los profesionales de la salud, yo pienso que lo que fue interesante es que cuando se retiraron las mascarillas, es cuando había algún tipo de transmisión, ¿no? Y cuando había contacto con otros empleados. Bueno, si nosotros pensamos acerca de este brote en particular y cómo necesitamos abordarlo, vemos a un grupo que ha generado ese tipo de jerarquía clásica de control que, y lo aplicado al COVID. Y yo simplemente quiero resaltar esto porque lo que vamos a ver es que nuestro abordaje de verdad se va a enfocar en la eliminación. Y aquí dicen, bueno, quédate en casa. Pero lo que nosotros vamos a decir es quédate, quédese aislado. Y lo que tenemos que ver es cuánto tiempo tenemos que quedarnos aislados. Nosotros sí vamos a intentar y vamos a garantizar que estos pacientes no viajen, ¿no? A no ser que sean pruebas necesarias, no tienen que ir a sitios donde las pruebas sean innecesarias. Vamos a tratar de tener las mejores prácticas de transmisión, donde tenemos la limpieza de superficie, lavado de manos. Vamos a tener el control administrativo, el cual quiere decir es mantener a todos los individuos con distancias físicas. Y también vamos a tener EPP, que en este caso es más que mascarilla, ¿no? También son los protectores faciales, los batas y todo. Bueno, ¿y cuáles son los datos que están liderando las recomendaciones para estamiento? Voy a revisar los datos. Yo sé que son diapositivas bastante cargadas. Quiero tratar de resaltar las cosas. Sí, tengo todas las referencias disponibles. Pero más que todo, yo quiero empezar a decir qué es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho acerca de este y hemos aprendido mucho del virus. Es que el shedding viral es más alto durante las primeras semanas de síntomas. El virus infeccioso se aísla de la garganta y de los pulmones. Principalmente también se ha aislado de otras orígenes. Pero lo más importante son los pulmones y la garganta. Y aquí es donde de verdad se documenta la transmisión. El shedding del RNA viral a partir del esputo va más allá del final de los síntomas en algunos individuos. Así que hay que tener varios tipos de monitoreo. La cero conversión se da generalmente en el día 7 en casi el 50% de los pacientes. Y la mayoría de los pacientes tienen cero conversión para el día 14. Esta casilla roja es importante y esto resalta que aquellos pacientes, por lo menos en este estudio tan pequeño, ya no se crea tan. Estos son cultivos positivos. Después del día 8. Y hay otros estudios que han apoyado esto. Por tanto, del día 8 a 9 es ese punto donde ya no estamos viendo cultivos positivos. Sí, hay pocos datos con el virus delta, pero sí parece que esa es que la duración puede ser un poco más corta. Y parece ser que tienen un pico más alto y después baja y después hay otra duración más corta. Nosotros creemos que nuestras guías de aislamiento, por lo menos para la variante que actualmente sabemos, sí siguen que están apoyadas por lo que no sabemos hasta ahora. Bueno, esta casilla azul muestra que hay que tener una cierta cantidad de virus para que sea viable. Y esto es un punto donde yo voy a regresar y voy a retomar y retomar y retomar. Ahora, aquí podemos ver un log de RNA y más adelante voy a estar hablando acerca de este conteo de CT. Pero yo pienso que esto es otro componente muy importante, que es que a medida que medimos las copias de RNA utilizando nuestra tecnología de PCR, estamos aprendiendo que el virus se queda, que las partículas del virus se quedan un buen tiempo y la viabilidad es lo que es importante para la transmisión. Bueno, esto es otro estudio donde estaban tratando de ver dónde cuánto tiempo se podían recuperar, ¿no? Cuánto tiempo se podían recuperar muestras de pacientes que de hecho que tenían COVID y lo que podemos ver aquí es que son individuos donde podemos ver 14 individuos y aquí podemos ver los diferentes colores y aquí podemos ver que se recuperó y nuevamente esto simplemente aquí podemos ver el rango de 8 o 9 días es donde podemos identificar el virus. Ahora, esto es un análisis de Kaplan-Meier que muestra el tiempo en que se... que es un virus competente en este virus es que la probabilidad de tener un aislamiento exitoso de los virus en el cultivo que caja en el 50% para el día 4, pero aproximadamente 20% para el día 8 y para el día 9 llega a 0. Así que la verdad nuevamente es para resaltar que de rango de 8 a 9 días es cuando pensamos que la mayoría de los disponibles. Y bueno, esta duración nuevamente otra manera de poder verlo y esto es que hemos utilizado es el conteo, los conteos de CT y simplemente aquí pueden ver los umbrales de CT. Aquí podemos ver el conteo con el tiempo. Entonces aquí están las titulaciones y aquí podemos ver que el CT se ha caído después de... después del día 8 básicamente se tiene un virus que nuevamente no está siendo aislado. Después del día 8 acá y aquí podemos ver que el CT baja o por lo menos no baja. Se está incrementando por encima de 30, 35 y nuevamente para el día 8, pues sosteniendo que no hay un virus viable. Entonces lo que hicieron es que hicieron un análisis de progresión tratando de ver cuál fue el factor de riesgo independiente para la positividad del virus. Y esencialmente vemos como el inicio y después del síntoma. Tenemos una posibilidad de 6 de punto 64 de que el cultivo es positivo. Y si después podemos añadir eso a lo largo del tiempo, podemos ver, podemos llegar a 8 o 9 días. El riesgo o la probabilidad de eso siendo positivo es muy, es muy bajo. La única limitación para esto es que no les voy a mostrar los datos. Es que hay, es que hay un estudio que trató de ver varios pacientes que tenían COVID crítico o severo. Y vemos que 5 de ellos tenían cultivos positivos por lo menos 15 días después. Y por eso es que la duración del aislamiento de hecho va a ser dividido en severo versus crítico. Y podemos ir a esas recomendaciones en unos minutos, pero básicamente esto es la situación donde estamos viendo que podemos tener esta duración y que podemos tener el virus viable en este periodo de 8 o 9 días. Entonces, bueno, básicamente basado en estos datos, las recomendaciones actuales. Y puede ser que se puede continuar como puede continuar 10 años después de la resolución de los síntomas y la reducción de fiebre. Más de después de 24 horas para pacientes con enfermedad severa o con inmunocomprimidos. Hay que esperar 20 días. Nuestra práctica actual en Dallas. Entonces, podemos hacernos cargo de muchos pacientes de COVID. Desafortunadamente, nosotros definimos la enfermedad severa como cualquier persona que esté en UCI. Cualquiera de las personas que, las que están en UCI no dejan de estar aislados hasta el día del 20. Mientras que si han estado en piso, consideramos que es una enfermedad moderada. Y en esos casos, el aislamiento solo dura 10 días. Vemos otra limitación que esa es poder de que es pacientes severamente inmunocomprimidos. Y la verdad son personas que tienen trasplante de médula ósea. Y en aquellos casos, nosotros hemos visto un sharing durante mucho tiempo. Por tanto, tenemos una estrategia de prueba. Y en ese caso, requerimos dos pruebas de PCR consecutivas antes de poder interrumpir el aislamiento. Por tanto, lo que podemos ver es que es un abordaje por niveles. Y esto es lo que se practica para el aislamiento. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de la duración. A ver cómo se debe ver el aislamiento. Nosotros podemos identificar el virus. No es claro en este momento si es un virus viable. Aunque lo que sí podemos ver de este estudio en particular es que aquí hay 3 pacientes donde trataron de ver los umbrales del ciclo para los casos. Y en mi mundo, yo utilizo casi un 35%. Es mi corte, ¿no? Para cuando yo considero que el virus es viable, 33 a 35. Creo que eso depende mucho en la tecnología disponible. Por ejemplo, aquí vemos a 31 de pronto puede haber un virus viable. Cuando llegamos a 35 seguramente ya no es un virus viable. Pueden ver nuevamente es el día 9. Aquí vemos otra paciente que yo encontré que el virus estaba en 32 en el día 8 y no fue detectable. No estaba detectable para el día 11. Y aquí vemos otro paciente donde vemos que el conteo de CT fue de 26, lo cual es un CT bastante alto por lo cual tienen un virus viable. Entonces, ¿qué sabemos? Ahora sabemos que se identifica en diferentes superficies y esto me lo dicen porque esto es parte de la génesis, ¿no? De las recomendaciones y donde se recomienda el aislamiento de contacto. Entonces, aquí hay un estudio que trató de ver el aerosol y la estabilidad tanto del SARS y del SARS-CoV-1. Por tanto, entonces, el virus actual que estamos viendo y aquí podemos ver del 2002 el SARS-CoV-2-3. Entonces, lo que podemos ver es que en rojo es los datos de SARS-CoV-2 y en azul es el SARS-CoV-1. Aquí podemos ver que con el aerosol, aquí podemos ver su situación de virus más elevados. Entonces, interesantemente, vemos que el plástico y el acero inoxidable es donde se ve esto más común, mientras que el cobre y el carbón no se ven tan, no se puede identificar tanto el virus. Yo pienso que es útil en términos... Esto es para demostrar que ciertamente los virus pueden vivir en estas superficies. Aquí vemos el número de días, así que con los aerosoles se ve como si pueden ver virus durante casi 3 horas. Aquí podemos ver que están en el aerosol y lo que se puede ver en estas superficies es que aproximadamente 24, 48 horas es cuando el virus ya no está viable. Bueno, desafortunadamente... Bueno, voy a parar entonces. Yo simplemente quiero decir que hay datos que apoyan el distanciamiento físico y ciertamente si reduce el riesgo de transmisión, el motivo por el cual es muy importante el poder ir y garantizar que estos pacientes tienen, están un metro de diferencia y eso sí reduce el riesgo de transmisión. Y después yo simplemente voy a parar y voy a decir que ahora las recomendaciones actuales van a ser dos estrategias. Entonces, vemos que la OMS y la CDC, ambos promueven las preocupaciones de contantes, es decir, el uso de batas y guantes. Entonces, la OMS se considera que es utilizar una mascarilla, así como la cubierta facial, aunque nosotros consideramos utilizar el N95 en Estados Unidos. Y bueno, yo les voy a decir las limitaciones. Por tanto, idealmente, mientras estamos haciendo esto, hay que tener estos individuos en habitaciones privadas o hay que unir a los pacientes juntos y en múltiples pacientes en un salón. La idea es que estén a más de un metro de distancia. Entonces, creemos que puede ser un espacio bien ventilado. Podemos tener la ventilación en la institución, pero no se olviden que utilizar ventanas y otras fuentes de ventilación puede ser una manera muy poderosa de garantizar que tenemos una ventilación apropiada. Es importante tener el lavado de las manos, utilizar cubierta facial, mascarilla, guantes y la bata. La OMS y la CDC están de acuerdo en esto, que si está haciendo cualquier tipo de procedimiento generador de aerosol, hay que utilizar precauciones contra la vía aérea. Y esos profesionales de la salud tienen que estar utilizando el N95 y finalmente hay que capacitar a los profesionales de la salud. Y esto solamente no lo vemos con el SARS-1 y el SARS-2, que esto es importante. Así que bueno, me voy a saltar. Yo simplemente quiero ir y ver lo que son los procedimientos generadores de aerosol, porque esto la verdad es que ha sido una fuente de controversia. Esto es un nuevo meta análisis que se publicó este año y se me olvidó poner la referencia, pero seguro que yo les doy la referencia. Y simplemente para mostrarles es que el riesgo es que la intubación endotracreal, donde las probabilidades de adquirir el COVID es casi siete veces más elevada. La ventilación no invasiva es tres veces y medio más alta. El medicamentos nebulizados, que es algo que nunca habíamos considerado en el pasado, incrementa ese riesgo diez veces. Así que simplemente es darle, darle, darle a alguien, darle alguna, una, una ventilación. Y miren el uso de las mascarillas 95 en este contexto. Reducen el riesgo casi el 90 por ciento. Entonces, entonces eso reduce en un 60 por ciento. Aquí vemos. Entonces esto no eran individuos, seguramente es aditivo. Si ponemos todo este paquete de manera conjunta, vamos a terminar siendo más seguros para los profesionales de la salud. Entonces, bueno, entonces la idea es que una constelación de estrategias es lo importante. Las intervenciones seguramente son algo que son como aditivos. El aislamiento y las precauciones de si funciona en general. La duración debe ser de 10 a 20 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y el aislamiento puede incrementarse de manera en los inmunos oprimidos. Y el aislamiento y las precauciones que deben ser utilizadas incluyen mascarillas, batas, guantes y las protección facial. No tuve tiempo para mostrar los datos de las más de la de la protección facial, pero cada vez hay más datos que dicen que estos son muy importantes. Y aquí podemos tener el N95 cuando tenemos esos procedimientos de aerosol. Entonces lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. No tenemos tiempo ya para preguntas, pero espero que la próxima vez tengamos una discusión completa. Pero los puntos claves de verdad son maravillosos y va a ser muy útiles para todos que tuvo la posibilidad de ser parte de esto. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias para esta presentación tan maravillosa. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a la próxima discusión que probablemente vaya a ser en nuestro congreso el próximo año. Un abrazo para todos. Un abrazo.